Los hijos sensatos traen alegría a su padre. Los hijos necios desprecian a su madre. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación del chico de semate de sexto grado vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con la longitud de una circunferencia. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, hay que tener presente de que a la distancia que recorre la circunferencia en una vuelta se le llama longitud de la circunferencia. Según lo que nosotros aprendimos en la temática. Ahora, y nos dice el resuelve, realiza el mismo proceso para ruedas con 40 centímetros de diámetro. Y la pregunta que nos hacen es, ¿se obtendrá la misma relación? Completar lo que se te pide. Ahora, aquí tenemos lo que es la circunferencia de diámetro 40 centímetros. Bueno, no hay que perder de vista de que si tomamos nosotros este, el diámetro también es 40 centímetros. Y si tomamos este como diámetro también es 40 centímetros. Ahora, si nos dice 3 veces el diámetro es, es como que nosotros digamos lo siguiente. El planteamiento operacional nos quedaría el diámetro que es 40 centímetros, que solamente vamos a poner 40. Lo voy a multiplicar, como dice 3 veces, bueno, lo vamos a multiplicar por 3. Y así me quedaría el planteamiento operacional. Ahora, si nosotros efectuamos ese producto, mi asistente, hagámoslo por acá, decimos 3 por 0 es 0 y 3 por 4 es 12. Estaríamos hablando de centímetros. ¿Y qué significa eso? Eso significa que 3 veces el diámetro es 120 centímetros, ¿verdad? Así de fácil, así de chiche, como decía mi abuelito. Ahora, en el siguiente dice 4 veces el diámetro es, bueno, el planteamiento operacional es como que nosotros digamos. Siempre el diámetro que es 40 centímetros, que solamente vamos a poner 40, lo vamos a multiplicar, me está diciendo 4 veces. Entonces lo vamos a multiplicar por 4. Ahora, luego, ¿eso a qué va a ser igual? Multipliquemos, bueno, pues, 4 por 0 es 0 y 4 por 4 es 16. Y estamos hablando de centímetros. No hay que perder de vista eso. Y esa sería la respuesta del literal B. Ahora, en el literal se me dice, longitud de la circunferencia es. Ahora, si nosotros observamos acá, nos vamos a dar cuenta que aquí me está indicando que la longitud de la circunferencia es de 125.6 centímetros, que es el que vamos a poner acá. Por lo tanto, se obtendrá la misma relación. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? En el numeral 2 dice, tenemos lo que es la circunferencia de diámetro 10 centímetros y la longitud de la circunferencia que es 31.4 centímetros. Y dice, si la longitud de una circunferencia es 31.4 centímetros, que se está refiriendo a este, la longitud de la circunferencia. Y su diámetro mide 10 centímetros, que ahí lo tenemos, cuánto es la distancia que recorre al rodar tres veces. Ah, el planteamiento operacional es como que nosotros digamos lo siguiente. La longitud de la circunferencia que es 31.4, que ya se sabe que son centímetros, mi asistente, que solamente vamos a poner así. Entonces, lo vamos a multiplicar, como dice, cuánto es la distancia que recorre al rodar tres veces. O sea, que lo vamos a multiplicar por tres. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, tres por cuatro es doce, pongo dos, llevo una. Tres por una, tres, y una que llevaba cuatro. Y tres por tres es nueve. Ahora, ¿cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos una, entonces de derecha a izquierda decimos uno, y ubicamos el punto acá. Estaríamos hablando de 94.2, que ya se saben que son centímetros. Y de esa forma, pues, nosotros estaríamos explicando lo que es este resuelve. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.